hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dark chicken 8 a este capítulo 3 de the building of isaac after beer pie tío 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 iza pie que se me va tío bueno el capítulo anterior chicos matamos ahí como tenéis en el dibujito en el file 1 matamos al corazón de mamá y ahora pues vamos a empezar pues otro ram ya sabéis que esto va de rams y real y repetir repetir y moló un montón y en esta ocasión vamos a coger otro personaje porque ya no nos pasa con isaac sabéis que ya somos siempre estamos jugando ya en difícil y tal ahí arriba como veis a la izquierda tenemos el cuadrito del corazón que lo hemos derrotado con isaac pues eso hay que hacerlo con todos los personajes y en esta ocasión quiero hacer una arrancón a hacer porque no sé un personaje que me llama la atención no sé vosotros así que vamos al lío chicos a ver qué tal se nos da en esta ocasión miedo me da este personaje cuando como la vuelo vuelo de primera eso eso mola y por qué no dice hoy mira se difira a la de que a mira oh dios como la 12 que chulo o pero tarda mucho en cargar el disparo lo mismo es un poquito jodido y tenemos sólo tres corazones negros no vamos este no tiene vida roja vale vale o sea tengo que metarlo con el láser tener cuidado con el láser este porque tarda en cargar y lo atraviesa vale vale el láser atraviesa las rocas chicos así que podemos usar las rocas de escudo vale vale con las hogueras rojas que disparan a ver qué tenemos aquí vale no me interesa demasiado es un objeto activo voy a llevar porque no tengo otro pero básicamente lo que hace es esto le doy que hace daño a los enemigos vale de la sala pero bueno ya está el único que hace tampoco es ese y tampoco hace mucho daño solo un poquito ay dios no es mal que puedo volar estoy mirando si hay alguna roca con cruce por eso estoy aquí un poco y ya de camino pues apago esto vámonos uno menos uno menos tampoco lo pillen vale bueno este personaje ah es que empieza con un montón de daño tío vale vale empieza con tres de daño casi bueno si tres de daño ya decía yo que me estaba costando poco matar a estos enemigos de primeras que raro que fueran tan pronto tío mola este personaje mola un huevo eh ya hemos mirado el mapa así pues venga por el boss a ver quién sale monstruo bueno de primeras no está mal ostia una sala chiquitita ay dios sabía yo que me iba a dar la madre que lo parió la positivo que tenemos bastante vida pero esto de estar en una sala pequeñita es un jodido madre mía además es un enemigo campeón porque me quita un corazón entero de vida cuando me da o sea me ha dejado uno de vida tío y esto es y velocidad de disparo mira que bien ahora disparamos más rápido veis y cargo antes mola mola bien eso ya lo cogimos en el capítulo anterior si no recuerdo mal que bueno el bocadillo vale ojo que tenemos uno de vida que lo mismo nos matan eh ojo que nos pueden matar chicos necesitamos vida con urgencia tío tenemos dos bombas lo cual mola a ver vamos a probar esto ah lo que hace es que los pone lento vale 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 no le hace daño lo ralentiza y no mucho tiempo un poquito solo bueno bueno saberlo tenemos una llave no hay roca con cruz aquí para un corazón azul no que asco esta mosca de mulligan no sé qué hace chicos vamos a mirarlo ya sabéis que tengo aquí mi mega fotocopia de todo lo del juego aquí está añade la probabilidad de aparecer moscas azules cada vez que algún disparo toque a cualquier enemigo vale pues eso mola chicos eso mola genera moscas azules cada vez que le damos algún enemigo bueno con probabilidad algunas veces sí otras no aunque no sé yo si me va a ser de mucha utilidad con este con este personaje me refiero pero vale vamos a no tengo dinero para la tienda pero vamos a mirarlo todo rápido y veloz sabía yo que me daba sala compleja esta pero no busca azul la ha generado mira que bien cuidado con el campeón que me puede matar vamos muy muy mal de vida necesito vida con urgencia chicos que mal vamos cuidado con los campeones que me pueden matar bueno cualquiera me mata ya ahora mismo no hay ninguna roca con cruz en serio que mal chicos que mal ahí hay una bien dame un corazón un corazón por favor oh gracias bien vale ya me siento más poderoso voy a traer la tienda que no vale para nada pero vale una monedita ahora mismo vendría muy bien para comprar ese corazón azul bueno chicos necesito una moneda eh necesito una moneda venga va oh vida esto es vida chicos vida arriba bien vida roja perfecto me sigue haciendo falta una moneda quiero ese corazón azul vamos a probar a ver si es la sala que queda me dan una moneda chicos si no pues nada bien mira justo lo que quería aquí que hay uff tengo la carta de full que nos manda a nuestro teletransport a donde empezamos y esta habitación es de jefes osea que ah que bien me manda al pacto directamente pues mira que bien a ver esto es interesante porque generamos más moscas azules cada vez que lo usamos esto nos sube el daño y esta la cruz no se que hace chicos vamos a mirarlo vamos a mirar que hace esa cruz creo que nos hace volar si no recuerdo mal eh pero no me hay mucho caso lo otro se que nos sube el daño porque ya lo he cogido antes incrementa el ataque en uno y añade la probabilidad de disparar los lágrimas terroríficas eso es el objeto que digo que añade que sube el daño y la cruz la estoy buscando un buen día chicos cruz invertida que no se como se llama pero la vamos a ver ahora hombre aquí esta lord of the pit se llama Isaac puede volar sobre todo los obstáculos incluyendo las pudes bueno las rocas etc incrementa la velocidad en uno bueno no es que me interese así que vamos a coger esto que es daño y nos vamos vamos de aquí ya vale chicos esto que hace ponemos caso vale me voy eh me voy para no matar a los bosses con la carta que tenía y vamos a comprar el corazón azul y nos vamos ahora a matar al boss bien vamos mal podríamos ir mejor obviamente pero no vamos mal vale me gustaría tener más vida y un poco más de rango porque el láser no llega tan lejos como me gustaría la verdad pero ya veremos bien conforme vayamos avanzando a ver si toca Larry jr vale este es fácil en teoría con el láser este yo creo que va a ser más fácil míralo joder que si es fácil tío también que hemos aumentado más el daño eh o sea que cuatro píldoras y aquí es donde hemos estado que obviamente pues está esto no sé si tomármela si si me putean macho si me bajan el daño bueno el daño no pero es la vida me la juego a ver este me hace más grande ya hemos empezado mal bueno este tira un pedo como podéis visto así de color verde que si le coge a enemigos cerca los envenena y esto que es madre mía son todas malas verdad bien justo lo que quería que me bajaran el rango que asco por qué lo habré hecho tío no tenía que haberme las tomado chicos no ha podido putear ahora enormemente esa bajada de rango me acaba de doler mucho eh pero mucho mucho porque ahora me tengo que acercar más a los enemigos para matarlos tío y más si explotan joder en serio no sé cómo ha mandado la verdad esta es batalla normal venga a ver que toca no tengo mucho rango eh no me gusta esto al menos tengo las moscas pero madre mía estaba acostumbrado al rango que tenía antes tío una putada ya gracias madre mía pues ya vamos mal otra vez de vida será posible vale vale como podéis ver el el activo se recarga cada habitación que hagamos entonces siempre llevamos moscas uuuh esto mola esto es que tenemos cada vez que rompamos una caca casi siempre va a caernos algo o sea que mola un montón ese trinquet no pongas moscas gracias esto se abre con dos bombas vamos a ver que hay venga me la juego eh vale en teoría si me pongo aquí me cura en teoría a ver oh maravilloso hemos recuperado un montón de vida tío y esto si pongo una bomba debería de haber un boquete con una escalera o es un boquete que nos salta directamente del suelo o si es un boquete con escalera es que hay un objeto aquí abajo bueno o dinero o cualquier cosa mira un objeto en este caso lo cual moda no se que hace obviamente pero me ha enterado ahora cuando lo coja a ver infestation infestation vamos a ver que hace chicos infestation yo creo que este me suena a mi de de la expansión no lo se por suerte lo tengo ordenado alfabéticamente así que voy a encontrar rápido solo tengo que irme a la i donde está la i l aquí está la i pues no no es de la expansión entonces del revivir normal no pasa nada lo encuentro rápido ya veréis a ver h infestation infestation aquí está cada vez que ahí se recibe recibe daño aparecerá de una a tres moscas azules bueno pues ya lo sabemos chicos encima ya vamos generando de por si generamos moscas con el activo que tenemos generamos moscas al matar enemigos y ahora encima si me dan también generamos moscas osea que vamos en una run de generar moscas por lo visto madre mía que viene bien eh no viene mal eso de generar moscas porque matamos a los enemigos más rápidamente ahí va ay dios ahora uff una habitación chunga esta eh venga moscas haced vuestro trabajo cuidado con el ahí está no ha pasado nada las moscas han hecho todo vamos por aquí a ver que hay por aquí ostia es que era cosa mía o hay un enemigo invisible no para allá no para acá oh dios vale vamos bien vamos bien chicos a menos vida tenemos otra vez me gustaría aumentarme el rango tío ahora mismo me urge a ver a moscas algo uff no se como me he pasado esto sin que me den vale aquí tenemos un corazón negro que me viene genial y aquí uff esto es holy tears si no recuerdo mal me parece que se llamaba así creo no se jajaja no lo cojo pero de momento estoy mirando las cacas que ya sabéis que tenemos el trinket que nos deja caer pues casi siempre algo en este caso pues monedas a ver holy light vale holy shot esto lo que hace vale es que de vez en cuando eh nuestro disparo se pondrá de un color y eh si le damos a un enemigo con eso pues caerá un rayo sobre un rayo blanco sobre el enemigo y le hará un montón de daño el doble creo que o el triple del daño que tenemos nosotros hay que mirarlo que este se que desde donde es y es rápido de encontrar a donde estas a ver hh holy light aquí está ahí se tiene una oportunidad al azar de disparar una lágrima santa que es el rayo este de luz que os digo que cae del cielo digamos que cuando golpea un enemigo se generará un haz de luz como acabo de decir que le hará daño básicamente veis es lo que he dicho vamos continuamos bien oye pues este objeto por un huevo cuidado con las hogueras estas vamos por aquí a ver si cae un un láser de estos para que lo veáis cuidado con este que este tiene pinta de que explota eh veis esto será la tienda me imagino no se si entrar con nueve monedas no vale la pena tío ah no puede haber un corazón azul a lo mejor me la juego eh mira subida de suerte nos la bajaron antes la hemos vuelto a recuperar pero no es lo que querría voy a mirar que hay abajo a ver si consigo dinero ojo con esta gente que tiene mucha vida murió y una llave bueno me viene bien tengo muchos corazones voy a ir a vamos a ir a la sala esta de no esa es la que me curaba verdad a esta la de los pinchos a ver que hay dos corazones negro pues genial me ha salido la jugada perfecta chicos a ver habitación secreta donde puede haber una sala secreta aquí no porque hay boquetes de estos y no puede estar pegado a ninguna pared aquí tampoco puede haberla aquí tampoco arriba está la tienda aquí puede que esté aquí no no está ahí pues me queda una bomba donde la pongo bueno aquí cerca del boss siempre se va a haber una me la juego aquí a ver que pasa mira que bien acerté y ufff ojo que hay enemigos invisibles ufff ufff que bien en mi contra esto es la caía en las manos de mamá y hacía daño y se llevaba dos enemigos de la sala dos de diamante nos doble el dinero me vendría ufff ufff de sand de full ya bueno este son bombas vamos a cogerla ya vamos a doblar el dinero que tengo me voy a llevar de sand eh si porque esta vez se me muestra el mapa entero voy a usar el siguiente vamos a entrar en la tienda que ascazo macho vamos a donar mira level 1 la tienda acaba de subir el nivel chicos osea que aparecerán más cosas a partir de ahora hay que donar todo lo que podamos hay que llegar a 999 así que voy a donarlo todo y a esto lo que pueda vamos y ya está pues ahora 34 monedas pues mira que bien poco a poco llegaremos a la cifra uuh megaman bueno megamau pero megaman no no se que hace este eh cuidado que se ha puesto oh pone bichitos de estos vale onda dispara fuego cuidado eh murió malo mal que de daño vamos bien esto es rango creo que si no maldad rango y velocidad de disparo bien lo que creamos rango chicos y disparamos más rápido lo cual mola más también y velocidad no si y maldad arriba nos habrá dado un corazón negro me imagino mola y aquí uuuu este mola tío pero pide tres corazones no se si cogerlo este familiar va con nosotros y si genera moscas azules que ya llevamos de por si moscas pues más moscas esta rango es todo moscas por lo que veis venga me la voy a coger porque es bueno no es malote hemos perdido un poco de vida pero no pasa nada chicos continuamos siguiente suelo o sótano a ver que nos depara este vale estos de voces hoy va y esto mmm pero tengo que matar bosses ahí tío ahora me lo voy a pensar debería cogerlo eh no se que hace eso pero debería cogerlo por tener todos los objetos de juego ya sabéis que hay un logro que es cogerlo todo y ese creo que no lo hemos cogido todavía vamos a generar unas cuantas moscas para poder ir de aquí y matar a los bosses que bien dinero gratis más dinero gratis que bien para la tienda tío no me he ido para la lágrima tío que tonto soy no pasa nada ya me deis bueno interesante a ver que hay aquí esto creo que es un objeto activo ah pues no que hace esto no se que hace eso eh voy a mirarlo chicos aquí está sube el daño 1.5 reemplaza las lágrimas de isaac por clavos que aumentan el empuje bueno el no pack pues mira que bien chicos tenemos el daño a tope veis el daño está al máximo gracias a los clavos estos que hemos cogido que sube el daño las lágrimas no las transformaría en clavos pero como este personaje dispara un láser pues no no se va a transformar en clavos obviamente pero moda porque ahora tenemos más daño la carta de haz la voy a usar aquí por ir todos gracias mira que bien más moscas yo creo que ya estamos preparados para coger lo que hemos visto ahí atrás en la habitación de batalla de los bosses tenemos muchas moscas no se que hará esto nitre ni idea eh recordad que son varios bosses los que nos van a salir aquí ahora eh no solo uno odio este boss es lo peor tío lo odio eh este es lo peor oh dios lo odio porque tira los ojos estos que dan un montón de por culo veis evitan que le ponga a dar ah menos mal ya está o me va a salir otro ya está mira un logro las catacumbas hemos desbloqueado no sé muy bien pero vale un logro y vamos a mirar que es el mitre que es lo que hemos cogido el gorro ese del papa que tiene que estar por aquí ese es fácil me he visto el nombre así que vamos a encontrar rápido si encuentro la M a ver estamos aquí M ya estoy en la M Mitre aquí está aumenta grandemente la probabilidad de aparición de corazones del alma pues mira que bien corazones de alma son los corazones azules chicos así que ahora en teoría no van a parecer más corazones azules si entro aquí me la juego me la juego me la juego me la juego para nada podemos ponerle una bomba a ver qué pasa bueno pues nada vámonos vámonos puede haber una habitación secreta aquí vamos a probar si irá ahí me ahorro el no y aquí me ahorro el daño pues nada me he tenido que dar por fuerza chicos y he perdido dos bombas vale no pasa nada mira todo lo que hay por ahí abajo no tenemos 13 monedas sería conveniente ir a la tienda ya tenemos bombas mira que bien corazones azules veis esto es lo que hace Mitre que aumenta las probabilidades de que aparezcan por corazones azules lo cual mola un montón obviamente vamos por aquí corazón negro hay me he dado sin querer tío no pasa nada esas habitaciones serán más útiles más adelante vale me acabo de quitar el corazón negro que hemos cogido sabes pero bueno no me da cuenta no me da cuenta lo siento chicos a ver que por aquí la tienda tiene madre mía es que explotaba ese perdiendo corazones tontamente sabes uh de empero esta nos lleva directamente a la batalla contra el boss eh pero prefiero de shan que es que te diga vale quedas tu bueno esto lo que hace es fijaos ves me pone el láser así obviamente prefiero esto que me genera cada vez que rompo casa y dinero y cosas tío que bien un boss han sido las moscas eh se le han cargado las moscas yo ni lo he tocado gacho no hay roca con cruz no vale pues vámonos vale corazón azul por aquí voy a usar voy a usar la carta esta para ir al boss directamente pero creo que hay un logro que es usar todas las cartas creo eh pero no estoy seguro mega fatty pero vamos a matar al boss este es un coñazo pero con las moscas debería de durar poco un montón de vida eh madre mía ha costado matarlo eh no tenemos sala del demonio por desgracia pero bueno velocidad arriba maravilloso vamos bien eh vamos bastante bien ahora una llave por aquí voy por la carta que he dejado atrás eh voy por otra cosa me han dado esta pastilla que es igual que esta a ver que hace me la juego eh protifly bien protección chicos esto nos pone una mosca no se si ahí la veis veis esa mosca gris que esta alrededor de nosotros pues ya tengo dos eso evita que bueno desvía los ataques enemigos hay una probabilidad de que la el golpe que nos dé pues no nos haga daño básicamente es lo que hace se puede tener de máximo 3 vale obviamente a más tengamos pues mejor si tenemos las 3 pues es más difícil que nos den con con lágrimas enemigas lo cual mola un montón siguiente suelo bien bueno no vamos mal podríamos ir mejor obviamente pero no vamos mal mmm a ver que tal este suelo sala de batalla normal con un cofre vamos a ver que hay hay una bomba no esta mal ojo que no se si son vale son los que dispara el laser por eso estaba teniendo cuidado ven aquí y ya esta ¿no? vamos bien del año vamos maravillosos tío vamos bastante bien eh yo creo que no lo pasaré sin problemas creo eh no me ha dado mucho caso que a lo mejor siempre puede haber un malo que me reviente pero no se de momento no vamos mal podríamos ir mejor obviamente no vea las moscas azules hacen un daño que flipas tío esos son bosses eh esos son los primeros bosses que te encuentro en el juego y nos han matado en cero coma a las moscas ¿sabes? ha sido brutal tío vamos por aquí arriba a ver que hay aquí vale dinero y llaves está bien vale mira las moscas tío hay más moscas venga terrenes completamente de moscas macho cuidado con los campeones que nos quitan un corazón entero de vida eh si nos dan así que ojito perfecto vamos por aquí arriba a la grande estos explotan como no como no gracias moscas uy vos hay otros canetos estos ¿no? matarlos los ahí está gracias moscas y ya está vamos a ver por aquí a ver que hay no no ese es no creía que explotaba ese por eso he dejado que le de la mosca vale aquí está mamá me van a caer las manos obviamente cuatro manos madre mía mira que hay moscas y más moscas sal amarilla con el tesoro como queráis llamarla esto es una mierda esto es la pokeball esta esto se llama friedly ball esto lo que hace es que si hay un enemigo la tiramos así veis le doy y la tiro para un lado y cojo al enemigo como si fuera una pokeball de pokemon y tendría ese enemigo lo vuelvo a cargar y la tiro y suelto ese enemigo y nos ayuda en esa habitación a matar a los enemigos que hay es una mierda de objeto personalmente no me gusta es un coñazo de usar básicamente pero bueno obviamente no se pueden coger a los bosses si se pudiera coger a los bosses entonces sería un puntazo pero no se puede decir que nada la tienda tengo cuarenta y un monedas a ver que hay otro boss porque no bueno pues no ha salido en el suelo anterior grip y en este no ha salido super grip madre mía ya es cazo y yo que quería donar con cuarenta y seis monedas tío llegamos a casi a cien vale aquí está el boss cuando matemos la mamá obviamente uy vale cuidado mi dios sabes vale no vamos bien de vida ni problema mira la tienda no pues no hay nada pero mira que hay por aquí arriba a ver no sé cómo me han dado ahí y oh sabía yo que me daban tío bueno más dinero y una bomba es conveniente mirarlo todo no siempre cuando vayamos mejor obviamente pasaremos de mirar algunas salas pero puede haber cosas buenas tío entonces es conveniente mirarlo por ejemplo aquí puede salir ahora un puntazo de objeto o dos pastillas que a ver que hacen no sabemos qué hace me la juego mira me ha subido la velocidad y esta rango bien ha valido la pena voy a perder medio corazón pero ha valido la pena por el rango como podéis ver ha valido la pena veis cómo vale la pena investigar siempre todos los sueros enteros tío tardamos más tiempo es cierto pero vale la pena esto tampoco sabemos qué hace a ver iphone pills eso no hace nada básicamente nos pone cara de tonto y ya está y se acabó bien vale pues vamos para matar al boss y el siguiente suelo sería mamá si no recuerdo mal o sea que sería la última sal del tesoro y la última tienda y hemos matado a grid y a super grid que son los dos bosses que salen en la tienda por tanto en la siguiente va a ser tienda normal en teoría monstruo 2 ojo que este es un coñazo es peligroso este a la mínima que te despistes te revienta es para láser también hay que tener cuidado bueno hombre por suerte vamos bien de daño así que no creo yo que tengamos muchos problemas uff esto es más daño eh y más rango madre mía ahora sí que voy bien eh con el rango y el daño ya no hay quien nos pare chicos no hay quien nos pare venga aquí ya está mamá este suelo podemos repetir última tienda y última sala del tesoro y ya de las otras dos es buscar directamente al boss y para dónde voy a esta sala de batalla con bosses para dos cofres normales paso a ver que por aquí un moto rápido y ya está super rápido a ver que por aquí le había dado tío ojo que ese campeón ese rojo veis por suerte nuestras moscas moscas no mosca son brutales tío un arcade vamos a entrar a ver que hay mmm mmm no voy antes a las tiendas no voy a la tienda antes a ver que hay por si acaso para no gastar dinero ahí perfecto mire bien a ver que hay aquí esto esto no me conviene creo que me bajaba el rango chicos voy a mirarlo no se como se llama pero bueno se ve el dibujito que es como un conejo creo que ya lo vimos en el capítulo anterior o en el primero no estoy seguro pero creo que me bajaba el rango o me ponía al azar una estadística o algo de eso era tío creo que no era no era muy buena idea escogerlo estoy buscando eh estoy buscando porque no me acuerdo el nombre básicamente aquí está The Add Onion se llama Isaac podrá disparar lágrimas perforantes y espectrales incrementa el tamaño de las lágrimas sin incrementar su daño y reduce su alcance su alcance y la velocidad de disparo o sea básicamente lo que nos da es la opción de poder eh disparar a través de piedras así pero como yo con el láser ya puedo pues no lo voy a coger básicamente porque me quitaría el rango y aparte me haría más lento así que pasando por desgracia ese se va a quedar ahí a ver tienda bueno ya cojo esto porque no lo tengo Fanny Pack vamos a ver que hace Fanny Pack creo que es para llevar dos objetos o dos tricks bueno eso era a ver he rápido de encontrar ya sé con el nombre ya sabéis que tengo esta ordenada alfabéticamente así vamos rápido Fanny Pack del tiro mira da una probabilidad de soltar un objeto aleatorio cada vez que Isaac recibe daño bueno pues eso chicos nos puede caer una moneda una llave una bomba cada vez que nos den pues perfecto ya sabemos lo que hace el Fanny Pack vamos a donar eh por lo menos hasta 40 bueno de hecho ya no me he dejado normas jajaja pues ahora sí que sí vamos a ir al arcade y vamos a jugar con los muñequitos que hay ahí porque hay un logro que creo que es jugar con ellos con este por ejemplo de los corazones ya lo haremos cuando tengamos vida fácilmente pues ahora mismo no tenemos mucha que digamos miradame algo un corazón vamos este suele darte un objeto cuando llega un tope ahí está veis nos ha dado vida mira que bien aumento de vida si le doy a este medio corazón puedo coger este no me ha dado nada de momento con este podemos jugar para conseguir eso si consigo eso es un logro pues nada no pido suerte llaves dámelo dámelo joder que mala suerte tío a ver si me lo da otra vez va a ser que no verdad no tenemos suerte chicos pero bien bombas no tenemos muchas más llaves perfecto ya ya dame la mosca esa tío me la he enseñado dos veces tío lo de la mosca para el logro pero no me la va a dar el tío cacho perro este más bombas a ver igual eh gasto aquí todo el dinero pues ya no me sirve de nada ya sabéis en la siguiente suelo ya no hay tiendas así que voy a gastar todo aquí ahí está dámelo 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 venga dámelo dámelo joder que asco tú mala suerte chicos no me lo quiere dar tío sé que me quieres dar la mosca la necesito para el logro venga tío ahí está dámela 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 joder que asco macho mala suerte tío me voy a dar tres monedas más bueno venga macho dámela el corazón si me lo da me viene bien perfecto dámelo otra vez perfecto nos viene muy bien eso eh parece que no pero creedme que nos viene muy bien eso uff más dinero bombas llaves por aquí a ver si las da más vida espero que me la de sería lo suyo ah que asco necesito más vida eh perfecto cojo esto se le doy a este a ver si me da algo nada de momento última moneda bueno última no penúltima bueno va a ser que no más corazones por ahí venga va no nos quiere dar el objeto tío que asco mala suerte chicos bueno más bombas venga macho dame algo te estoy dando vida a tope ahí me va a dar algo una pastilla bueno one makes you late esto es para hacernos más grandes pasando pues no tengo ni más dinero ni más vida así que creo que aquí arriba hay un corazón vale vamos a darle esto al muñecajo este dame algo hay que probar también chicos esta también nos da objetos madre mía dame la mosca nada bueno dame la vida que asco tú bueno pues continuamos chicos ya volveremos aquí si conseguimos más monedas o más vida cuidado con vale vale madre mía que te bombas tú vale bueno vamos bien de bombas al menos y casi toda la vida eh o sea que maravilloso esto vamos a la hora vamos a terminar de hacer esto vale aquí estamos y ya está vamos a volver al arcade a ver si aquí me caen monedas vale a ver si consigo la mosca esa chicos es que es un trofeo un logro vamos y sabéis que el objetivo es conseguir todos los logros en un corazón azul vamos bueno más dinero no está mal dame la vida dámela ah bombas no quiero me va a dar las bombas ya veréis que escazo joder qué buena suerte tío obviamente a más suerte tengamos esto pues más cosas nos da como podéis ver de suerte tenemos todo lo es la la tercera a la derecha vale tenemos dos solo de suerte de todo lo que podemos tener entonces es normal que no nos de tantas cosas es una putada pero bueno hay que probar chicos hay que probar si cae cae madre mía última moneda y me da tres monedas más pues bueno algo es algo nada por aquí venga tío dámelo bombas no un montón de bombas eh eso eso dame eso dame lo que quiero el logro si no tío qué cabrón nos ha enseñado cuatro veces el cacho perro no lo da tío qué asco hay que tener mala leche cuidado con las hogueras estas que nos disparan eh voy a quitarlas vamos a poner bombas aquí que estas cositas ya sabéis que las carabelas mejor dicho no nos ponen cartas esto que es de full de full me vendría bien para entrar en una habitación de las de los pinchos que ahora mismo no veo ninguna bueno 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 este el 404 es un trinket vale que cada vez que entremos en una sala en esa sala vamos a tener un efecto aleatorio de un trinket el que sea puede ser cualquier trinket del juego vale entonces como es al azar pues paso prefiero tener este que se lo que es sabéis uy puesto no me voy sin querer no pasa nada vale vamos a comer por aquí serio no le da y esto que es uuuh dos corazones esto nos cura eh bueno lo uso para curarme pero no me va a servir de mucho porque tengo un corazón solo cuidado con ese que creo que explota el de en medio este creo que explota eh el que esta ahí abajo este grandote el campeón este vamos perfecto y una llave bueno no hemos conseguido nada más útil soy con de full que prefiero llevar de santo esto es de stars esto nos lleva la sala amarilla va a saber el tesoro ya no nos hace falta obviamente a ver que por aquí arriba otra carta magician me da igual uuuh odio estos enemigos tío venga sal vale y aquí que hay un corazón azul pues vamos casi full vida eh casi full vida chicos una habitación secreta puede haber aquí perfectamente a ver mira que bien este caballo ya lo tenemos 3 baby esto lo que hace es que de vez en cuando si le dan a él con una lágrima pone el efecto del necronomicon que lo que hace es hacer daño en la sala a los enemigos vale más dinerito eso mola de hecho si no lo pongo mal si me cargo a esta gente pueden dejar caer monedas también o enemigos en este caso pues enemigos ahí te quedas de san llevamos por aquí vale pues vamos por el boss chicos vamos a gastar las 5 monedas en el arcade a ver si hay suerte me dio corazón a este a ver mira mira oh que bien veis esto esto nos da daño daño más rango sin toil grande perfecto chicos perfecto bien veis como valió la pena al final ahora solo falta que este nos de la mosca para el logro tío nos la enseña cuatro veces a ver si nos enseña una última vez y nos la da allá va unos corazones azules madre mía quito el corazón me quito ahí me quito ahí lo puedo quitar otro corazón más una vez más vale cojo estos cuatro corazones tenemos un montón de dinero para seguir jugando con el tontaco este y si nos dan más corazones azules pues puedo seguir dándole a la máquina dos llaves venga tío, dame la mosca, hazme el favor que asco de él hay macho joder bueno bueno una bomba venga tío, dame la mosca dame la mosca para el logro es que cuando me de eso ya no voy a jugar más con él en todas las series ¿sabéis? por eso lo digo a lo mejor para conseguir llaves o algo en un momento dado pero ya está bueno los corazones rojos ya lo hacen falta tío ahora necesitaría azules aunque, espérate, puedo vale, no me viene mal vamos ya ves macho medio corazón rojo medio corazón rojo esa máquina cuando lleve un tiempo explotará, ¿vale? esta máquina Y nos dará también un objeto O nos da Un objeto para sumirnos la vida El corazón rojo en uno O nos da otro objeto para uno de los activos ¿Vale? Que es donde va el gato Básicamente de las moscas Pues un activo para quitarnos vida Y que nos caigan monedas Básicamente hace el efecto de la máquina Pero portátil Más o menos Para que lo entendáis Así que convendría darle corazones Para que explote Y ya también me llevo un logro Son dos logros que hay que hacer ¿Sabéis? Si los puedo hacer ya Pues me los quito de encima Perfecto Perfecto Mira Ahí está ¿Veis? El logro Bueno Esto es Y mi bug ¿Veis? Este es el objeto Que digo que si lo uso Como así Ah ¿Veis? Me hago daño Pero me quita Me da monedas ¿Veis? Lo cual moda Pues este ya está Bueno No era un logro por lo visto Pero era un objeto Que había que coger Y solo se consigue así Así que Bueno Dame la mosca Tío Madre mía Ahí está Dámela 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 Joder Que asco Tío No me la quiere dar El mal Tío cacho Perro este Necesito eso Es lo único que quiero De este tío La mosca esa Pero no me la da Ahí está Otra vez Por fin Si chicos Si Cógelo Flylove Ahí está El logro Logro de fly El señor de las moscas Bien Como podéis ver Nos ha puesto una mierda En la cabeza Y esto lo que hace Es que las moscas Que haya Que sean enemigas No nos harán nada ¿Vale? Nos ayudarán Básicamente Se transformarán En moscas azules Creo O algo así Bueno Podemos ir ya de aquí Por eso no lo necesito Ya no me hace falta dinero Porque no voy a entrar En ninguna tienda Y nos podemos ir Sí Al boss Pues mira que bien chicos Hemos hecho De las cosas Más coñazas Bueno Más coñazos Que se pueden hacer En este juego Ya están hechas las dos A ver si hay de ahí No ha habido suerte Aquí no creo que esté Sinceramente Estoy buscando La otra habitación secreta Aquí no va a estar Porque he puesto una bomba ahí arriba A ver si está aquí Puede ser que no Podemos aquí Y si no me voy Pues me voy Me ahorro más bombas Porque si no voy a estar Poniendo bombas para nada Mamá Bien Venga Te voy a reventar a hostias Madre mía Las moscas revientan Que no veas Ya está muerta Es que es brutal Esto es daño Daño y más rango Mira que el chico Más daño y más rango Lo que me faltaba ¿Sabes? Y un trato A ver que hay aquí Moscas Moscas no arañas Que me acaban de dar Vale ¿Qué cojo chicos? Pues por un corazón rojo Puedo jugar este Que vale dos Que no sé que hace A ver que hace esto El pacto daño Y lágrimas arriba Disparo más rápido Y tengo más daño Perfecto Y este lo voy a coger también Porque me sobra ¿Dónde es Forpello? Pues no sé que hace este Vamos a mirarlo Rápido y veloz Contra Forpello ¿Dónde está la C? Vale ha pasado A ver aquí está la D La C Contra Forpello Aquí está Duplica el número de objetos Y cofres que aparecen Al completar una habitación Una habitación O por otros métodos Vale como usar Una máquina de donación De sangre Vale nos duplica Todo lo que aparezca En una habitación O si usamos una máquina De sangre por ejemplo Pues el resultado Que nos dé También nos lo duplica O sea si nos da A lo mejor un corazón O una moneda Pues nos daría dos monedas ¿No? Pues ha estado Está bien Porque si acabe un cofre Nos van a caer dos cofres Ahora cada vez que limpiemos Una sala Pues mira que bien Vamos bien Vamos bien Chicos Venga Ya falta poco Para acabar Bien Aquí ya no Vuelvo a decir Que aquí ya no hay Sala del tesoro Ni tiendas ¿Vale? Puede haber bibliotecas Con libros Y demás Pero poco más ¿Para dónde voy tío? Para arriba Bueno pues un corazón azul Y esto Dos de diamantes Duplico el dinero Para lo que me hace falta Esto es una roca con cruz ¿Verdad? Tiene como una cruz aquí No lo sé Creo que sí Viva Mister Mega Toma ya Nos han dado un logro Mister Mega Nos han desbloqueado Pues creo que el objeto Mister Mega Ya lo cogeremos más adelante Me imagino Pero vamos full a vida Full de vida Tío Vamos muy bien Y de daño Vamos a tope Aquí solo hay que buscar Al monstruo Al boss No tenemos que pararnos Para nada Perfecto Más rápido lo encontremos Mejor Un miniboss Que ha muerto en seco Este es un objeto activo Que es una bomba Básicamente Por ejemplo Algo así Y la tiro para allá ¿Veis? Y ya está Es lo único que hace Por aquí arriba Perfecto ¿Lo miráis? ¿Lo miráis? Murió Bien Uh, mira que moscas Voy a hacer aquí ahora Moscas Y moscas Y esto Pretty Fly Ya tenemos las tres chicos Con esta Si la cojo Ahora Tenemos Un montón de protección Contra disparos enemigos Contra lágrimas enemigas Ahora mismo Vale Vamos bien Vamos bien Chicos Un montón de moscas Va a estar aquí el boss Mira que bien He acertado en el camino Cuida con ese que es ahí Bueno Las moscas se ocupan de todo Digo No hemos hecho nada Sabes aquí La han matado todas las moscas Vale Pues vamos al boss chicos O sea El resto no necesito mirarlo Para qué Brastocyst No idea Ah Este es que se divide Bueno Este es fácil Es un boss fácil Nos ha tocado La verdad Hemos tenido suerte aquí Podría haber salido Uno muchísimo peor Uh Magic Mars Esto no sube Todas las estadísticas No podéis ver Nos ha hecho más grande Al muñeco Pero tenemos Más Más daño Más velocidad de disparo Más todo Básicamente No suban las estadísticas ¿No? Madre mía Mira el rango Mirad la cerca Cada vez más largo Tío Mola Vamos chicos Al final ya Aquí está El corazón De mamá Bien Pues vamos al corazón Tío Inflada hostias Aquí ahora Nos va a durar poco Un arcade ¿Veis? Ahora aquí ya Me da igual entrar Porque Esta si deberíamos de jugar Porque nos puede dar Un billete Si no recuerdo mal Ese billete verde ¿Veis? Si salen los tres billetes verdes Nos da un billete Que nos sube 99 Monedas Que es un logro también Que habría que coger Esto que hacía Pretty Fly ¿No? Ah no Esto es para hacerme más grande En este caso Necesito hacerme más pequeño Esta también nos puede dar Un objeto activo Así que vamos a darle también Así vamos más rápido ¿Qué me das? ¿De sand por de sand? ¿En serio? También nos da trinkets ¿Vale? Esta máquina Como podéis ver Este no sé Que hace exactamente Shusted Key A ver Que hace este trinket Si nos conviene No lo llevamos Obviamente Aunque me da A mí que no nos va A ayudar mucho Creo ¿Eh? Estos son trinkets Sí Shusted ¿Dónde está la R? Aquí está A ver que hace Mejora la probabilidad De encontrar llaves Y cofres dorados Al terminar una habitación También aumenta La probabilidad De encontrar llaves Al abrir cofres Bueno No está mal Mejor que la caca Que llevamos Es Así que me lo voy a llevar Por llevar Por cambiar El trinket Y porque no lo tenía Y había que cogerlo todo Ya sabéis Ese es el objeto Que os decía Que nos puede dar Que al usarlo Nos deja caer Una carta al azar ¿Veis? Pues ya tenemos ese De joker Un pedazo de carta Me la voy a llevar De hecho la vamos a usar ahora A ver si nos da aquí Lo que os digo Del billete Y ya Sería perfecto Hace daño bien Pues hay un corazón aquí Básicamente Vamos Dame el billete Dame el billete Me han salido dos billetes Ahí casi Mira otra vez Casi Venga Tres billetes Dámelo Si hay que quieres dármelo Vamos Vamos No Casi Casi otra vez Mira eso es pretty fly Eso nos pone otra mosca De las que tenemos ¿Vale? Esos tres Pero como ya tenemos tres Pues no nos van a poner más Como he dicho El máximo Solo son tres Vamos Más dinero Venga tío Más dinero Dame el billete A ver si lo da chicos Es otro logro de los coñazos Si lo hacemos ya Nos los quitamos de encima También Y ya para la siguiente Ya vamos muchísimo Rápido Tado temprano Hay que hacerlo Si lo puedo hacer ahora Pues lo hago Sabéis Esto no sabemos que hace A ver Demon party Poner charcos Si los enemigos pisan Pues hacen daño Así que no nos Es útil ahora mismo El joker Creo que le voy a dar Pues Aquí no va a haberlo No El joker En todo caso Nos dejará bajar Así que es tontería De usar el joker Aquí Yo creo que le voy a dar Me de sang Vamos Quedan seis A ver si Si nos lo da El billete Esperemos que sí Venga tío Dámela Más velocidad Me está saliendo bien La verdad Jugar aquí Estamos perdiendo tiempo Pero a la vez No le estamos chetando Sabéis Última moneda Vale Corrijo Dos últimas monedas Ahora No me lo ha dado Casi tío Casi chicos Casi Vale Si le llora el joker Aquí He pasado A ver Para seguir hacia abajo Vamos a bajar Pero esto Cuando matemos Ahora el corazón Pues si no No nos va a contar Que hemos matado el corazón Me va a llevar del de sang Tenemos el mapa descubierto Por lo visto Hay una habitación secreta Justo abajo Y el boss está hacia Izquierda Vamos a la habitación secreta Esto por aquí Más moscas Habitación secreta Sería aquí A ver que hay Dos llaves Bueno No está mal Esto Nos da dinero Que sí Bueno En este caso Nos da vamos Arañas Vale Nos puede haber dado dinero Vamos hacia el boss Que remedio No había ninguna carta Espérate Que tonto He sido Una de igual Ah Tengo dos de sang Aquí Vale Estoy viendo Que aquí a la izquierda Tenemos una habitación De estas de pinchos Ah no De batalla Vale Entonces nada A ver que hay Paso Mira este trinket No sé qué hace Lazy worm Lazy A ver Lazy worm Que hace chicos Vamos a verlo rápido y veloz Aquí está La velocidad de disparo Se reduce considerablemente Aumenta el rango En cuatro Y la altura De las lágrimas En dos Es decir Que tardo más Pero me aumenta el rango Llego más lejos Veis Pero tardo más Encargar el disparo No me conviene Prefiero esto Te disparo más rápido ¿Veis? Vámonos Vale Y Vale Más moscas Por aquí Mamá Venga mamá Te voy a reventar Las moscas Te van a reventar Es que yo no tengo que hacer nada Que son las moscas Tío Tío Mira, mira Y ya está ¿Sabéis? Vamos por aquí Ahí va Venga Matadlo Moscas Gracias Se acabó Vamos a ver si aquí está La otra sala secreta Y no va a estar seguro Pues hay una habitación pequeña Al lado Y nada Pues vamos a matar Al corazón de mamá Chicos Vamos allá Venga el juego Madre mía Madre mía Las moscas Que casi se cargan Al corazón La ha dejado a mitad de vida Macho Y murió Y ya está Tres logros Nos han dado Wapet Baby Mama Boy Y Rubber Zemen Pues tres logros Nos han dado Chicos Y en vez de coger esto Que nos va a salir El mismo final Vamos a venir por aquí Y vamos a seguir bajando Que podemos seguir bajando A otro suelo Vamos para allá Que ahora vamos a matar A Satan El señor Satanás Bien A ver si podemos matarlo Yo creo que sí Como vamos bastante bien Ahí están los logros Que os he dicho Rubber Zemen Y Mama Boy Y Sansón Nos han desbloqueado Bien Perfecto Un personaje nuevo chicos Sansón Vale Y ahora para donde está Vamos a darle a la carta A la carta que tengo aquí Desde el principio De Shang Pero le vamos a dar En la sala está grande Porque también hace daño A los enemigos ¿Veis? Y nos muestra el mapa Básicamente Ahora puedo ir a buscar Al malo directamente Ahí hay una librería Arriba a la derecha Y el malo también está Ahí arriba a la derecha Pues vamos a ir a poner Pero antes voy a poner una bomba Aquí más o menos Que hay una habitación secreta Me he atinado Más para acá a lo mejor No Más para acá Quizás Ahí está Tres monedas Podría tocar algo mejor Obviamente Vale Vamos muy bien de vida Vamos bien de daño De rango Yo creo que para matar a Satán Vamos bien Y digo creo Porque no estoy seguro Perfecto Vamos a ir a la biblioteca A ver que hay A ver que hay aquí Hay dos libros Book of Shadows No sé que hace esto Le voy a dar A ver Ah nos pone un escudo protector Vale Y este Nos aumenta el daño temporalmente En la habitación Hasta que salgamos Vale Como es de daño Vamos bien De hecho le voy a dar A ver Básicamente Para usarlo Por si acaso No me cuenta De que lo he cogido Y vámonos Vamos bien Toda la vida No creo que tengamos problemas Para matar a A Mega Satán A Mega Satán No a Satán Perdón Vamos muy bien Con las moscas Vamos mejor aún O sea Vale Habitación secreta Podría haber una ahí Perfecto Pastillas A ver Más rango Esto me hace más grande Esto no sabemos Que hace nada Le doy A ver Palos Estil Esto nos da Dos corazones azules O sea Me va a llevar una Y así tenemos Dos corazones más azules Y nos hacen daño aquí Vale chicos Boss final ¿Estáis listos? Vamos a matar a Satán Vamos allá Vale Yo ya he peleado con él Una vez Ahí le da la carta Sin querer No pasa nada Muere Esto es el principio Ahora sale el de verdad Ahí está He usado la pastilla Sin querer chicos Mira Nuestro amigo Haciendo el efecto En Económico Murió Y ahora Sigue No ha terminado Ahora empieza a caer La pata Ahí veis Y obviamente Lo que tenemos que darle Es a la pata Está muerto Está muertísimo Murió Toma ya Y mira Dos logros más Demon Tile Y Judas Personaje desbloqueado Nuevo chicos Hemos desbloqueado Dos personajes En esta partida Vámonos Y otro final nuevo Vamos a verlo Y ya está Bueno Desmontáis Nos han dado La cola demonio Al personaje Judas Y al personaje Sansón Si no recordamos Desbloqueado Antes Vamos a verlo Vale chicos Pues Mira que bien Bien Habéis visto Que ha cambiado Esto Esto es porque Estamos desbloqueando Dos fotos Vale Dos fotos Que una sería La polaroid Que es la La positiva Digamos Y tenemos que También desbloquear La polaroid Negativa Vale Para poder seguir avanzando En el juego Y más fases Vale Más voces Y tal Tenemos que pasar En el juego Un total de Diez veces más Para desbloquear Las dos fotos Ya hemos hecho una O sea Nos quedan nueve Como podéis ver Ahí tenemos el primer pedazo De cinco Vale Así que Vamos a darle Para ver Básicamente Como desbloqueado A ver Los personajes nuevos Más valen Tenemos que conseguir Siete contenedores De corazón De los rojos Para desbloquearla Mira Cain Es el que nos han dado Bueno Cain lo hemos desbloqueado En esta partida Creo No sé La verdad es que no lo sé Judas sí Este lo acabamos de desbloquear Y Sansón También lo acabamos de desbloquear Por lo que solo nos falta Por desbloquear A Bueno Lilith Que es pasando De este modo Con Azacel Y nos falta Por desbloquear A Magdalene Y A Y Y Y Y O sea que Ojito A ver si en el siguiente capítulo Lo desbloqueamos En el siguiente capítulo Vamos a jugar A ver por cierto Ahí tenéis que nos hemos pasado El corazón de mamá Y A Satanás Por eso va a Satan Por eso está la cruz invertida en rojo Vale Es otro de los finales Tenemos que volver a pasárnoslo igual Con Isaac Para que nos den también esa cruz Con él Pero vamos a usar otro personaje Para ir cambiando Así que vamos en orden Y vamos a elegir A Cain Para la siguiente partida Chicos En el siguiente capítulo Jugamos con Cain A ver que tal se nos da Cain Le cuentamos muy bien Hemos desbloqueado Bastantes cosillas Aquí no Aquí Hemos desbloqueado Pues bastante más objetos Hemos desbloqueado Algunos de los objetos Más coñazos de desbloquear Que era por ejemplo La mosca Esta que os decía De la máquina Las cosas que hemos jugado Las cosas que hemos jugado Que hemos tardado un montón de tiempo Pues hemos desbloqueado Prácticamente todo Nos falta solo desbloquear El dólar Ese que os decía De la máquina Que en algún momento Pues lo conseguiremos Que eso también es lo más coñazo De conseguir Pero ya está Tenemos 72 Ahí a la izquierda ¿Veis? 72 objetos Desbloqueados Y abajo Donde pones secretos Esos son los logros ¿Vale? Tenemos 31 De 250 y pico Los logros A ver si lo miro Para el siguiente capítulo 200 y pico Los logros son Pues ya tenemos 31 O sea ya veis Que nos faltaba Para largo esto Y finales Pues bueno Tenemos 3 Tenemos estos 2 Primeros Y el número 12 Este que es el que Acabamos de desbloquear Supongo que El de matar a Satán A verlo Creo que es este ¿No? Creo que sí A ver Es el que acabamos De desbloquear ¿Verdad? Es que como todos Parecen igual Exacto Este el que acabamos De desbloquear Y tenemos estos 2 Primeros El resto Pues no sé Habrá que ir mirándolo A ver como se consiguen Pero bueno De momento Tenemos 3 finales De 18 Perfecto chicos Pues nada más Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente capítulo Pues continuamos Donde de caña Así que venga Chicos Se despide Este capítulo 3 De The Binding of Isaac Afterbirth Y como siempre Os ha gustado Pues like favoritos Y suscribiros Siguiente capítulo Pues jugamos con Cain Para probar el personaje A ver que tal es Así que venga Hasta el próximo Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos